En su primera visita a Barranca Bermeja como gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus lideró el Consejo Regional de Seguridad del Magdalena Medio, un ejercicio organizado en el que se evidenció incremento de homicidios, aumento de hurtos, extorsión y migración, entre otros. Ya conocen el diagnóstico, saben que hay 123 asesinatos el año pasado, que con respecto al 2015 se duplicaron, o sea un aumento del 100% en los homicidios en Barranca Bermeja, y con respecto al año pasado un 35% de aumento, hay aumento de la extorsión, hay aumento del consumo de drogas, entonces nosotros determinamos algunas acciones que se van a tomar y que las vamos a estar monitoreando. Con este panorama, el gobernador y las autoridades establecieron compromisos puntuales con los santandereanos y especialmente con los habitantes de Barranca Bermeja. La primera tiene que ver con el control territorial y el aumento del pie de fuerza. Los comandantes se comprometieron a mirar unos sitios críticos para hacer unos puestos de control en Barranca Bermeja y en toda el área de Magdalena Medio Santandereano. Frente de seguridad local, los vamos a revisar con la policía y mirar cuáles podemos activar con apoyo de la gobernación y de las alcaldías. Segundo, vamos a crear unas unidades, unas unidades de reacción que van a tener unos drones de gran capacidad. Vamos a seguir trabajando para que el Hospital Regional de Magdalena Medio pueda pasar a tercer nivel. Lo primero que hay que hacer para eso, ¿qué es? Pues sacarlo de la deuda y, como nos hemos comprometido también con la educación, acá con el rector de la Unipaz, y en eso nos va a ayudar el gobierno nacional, vamos a crear la Facultad de Medicina de la Unipaz acá en Barranca Bermeja. Se ha proyectado que antes de finalizar el mes se convoque un nuevo Consejo de Seguridad en el que haga presencia el presidente Gustavo Petro y el ministro de Defensa Iván Velásquez.